Bueno, está claro que los que vayamos al cine a verla, los espectadores, no vamos a reír mucho. Pero no somos los únicos, porque los actores, yo sé que os lo habéis pasado a bomba, al reencontraros 18 años después, todos juntos, ya os habríais visto, imagino, en este tiempo, pero bueno. 18 años después, después de La niña de tus ojos, ¿cómo fue ese primer día de lectura de guion en el que os volvéis a ver todos juntitos después de tantos años? Pues te soy sincero, fue curioso, o sea, porque de repente empezamos, leímos el guion, nos gustó, nos reímos mucho, pero yo miraba así de riojo y digo, joder, guionilla, que cómo mal le ha tratado el tiempo, ¿no? Veía resines, también, digo, yo también estoy muy deteriorado, pero hay gente que se le notaba más, por ejemplo, Lole León está idéntico, de hecho yo creo que ha mejorado, pero claro, también se ha cuidado mejor, lo que sea, Penélope estaba muy bien, la sardá yo la vi bien. O sea, los hombres fatal, la mujer es mejor. Sí, es verdad que las cremas esas que se echan toda la noche valen parado. Dice mi madre que cómo se echan a perder los cuerpos. Pues sí, efectivamente, esa fue mi primera observación.